Licenciado, hay terminología en este campo de la inteligencia artificial que se escuche con frecuencia, pero muchas personas no saben de qué se trata. La diferencia entre inteligencia artificial, machine learning, deep learning, ¿qué hacen? ¿Cuál es el campo de acción? A ver, poniendo en su lugar, la inteligencia artificial es un concepto más general, es el concepto más general que aplica a cualquier sistema de cómputo que utilice razonamiento para resolver problemas, pero ahí hay, digamos, otras tecnologías de las que no se habla mucho. Están los sistemas expertos, los sistemas de razonamiento basado en casos, están los sistemas de algoritmos genéticos, que es una tecnología bastante interesante que permite tener una alternativa a los sistemas de optimización clásicos utilizando programación lineal. Obviamente está incluido ahí en ese concepto general el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial y la robótica. Entonces, todos esos conceptos están englobados dentro del concepto general de inteligencia artificial. Ahora, particularmente, los sistemas de machine learning son sistemas basados en redes neuronales que permiten analizar una gran cantidad de datos, identificar patrones y ser aplicados, por ejemplo, es fácil de entender el ser aplicado en sistemas de clasificación. Por ejemplo, tener un sistema que aprenda, que yo lo entrene, y hay un término que es importante para el siguiente nivel de especificidad, que es el deep learning. En el machine learning es importante el proceso de entrenamiento. Hay diferentes tipos de redes donde yo puedo tener entrenamiento supervisado y entrenamiento no supervisado, donde lo que yo hago es disponer al sistema una gran cantidad de datos, y hay todo un proceso de entrenamiento y hay todo un proceso de entrenamiento donde yo me aseguro que con cierto nivel de certeza el sistema clasificará o dará soluciones adecuadas al problema que yo estoy solucionando. Tomando un ejemplo, yo puedo tomar un sistema y entrenarlo con cientos de miles de historias clínicas de pacientes de cierto tipo de cáncer y después estar seguro de que luego del proceso de entrenamiento, ante los datos de un nuevo paciente que podría tener esta enfermedad, el sistema dará como respuesta el tratamiento adecuado para la enfermedad. Eso es un sistema de machine learning. Ahora, lo que se conoce como deep learning son sistemas que son capaces de aprender por sí mismos y que aplican algoritmos de machine learning en varias capas y que en teoría permite que los sistemas aprendan por sí mismos. De tal manera que este tipo de sistemas de deep learning lo que hacen es en una gran cantidad de datos encontrar los patrones subyacentes y aprender de esos datos para hacer, y eso se aplica mucho, por ejemplo, en reconocimiento de imágenes. En un sistema de reconocimiento de imágenes tal como se desarrolla hoy día, aplican tecnología de deep learning para encontrar lo que hacen. Bueno, sería tema de una conversación aparte, explicar cómo funciona eso, pero realmente lo que hacen es dividir las imágenes en pequeñas porciones que son sometidas a algoritmos de clasificación que están dentro de este algoritmo que permite ir construyendo la imagen y dando una imagen más grande o un concepto más grande a partir de ir reconociendo pedacitos de la imagen. Entonces, digamos, un sistema de deep learning que permite aprender cómo generar la imagen de una casa o reconocer si una imagen que le estoy dando es describe una casa, lo hace reconociendo por pedacitos las partes de una casa, ¿no? Para decirlo de manera simple. Por tanto, tenemos inteligencia artificial, un concepto mucho más amplio que involucra una serie de tecnologías. El machine learning particularmente son sistemas que, utilizando básicamente redes neuronales, permiten ser aplicados para aprender patrones según los sets de entrenamiento que se les da para hacer cosas como clasificación, por ejemplo. Y deep learning son sistemas que son capaces de aprender por sí mismos a partir de los datos que se les da para identificar patrones subyacentes en esos datos y después plantear soluciones a problemas. ¡Suscríbete al canal!